¿Te gustaría alejar a tus enemigos o a personas que te están fastidiando la vida, haciéndote la vida imposible día con día? Esto es lo que tienes que hacer. No es mucho lo que tienes que hacer. Te va a salir barato y sencillo de hacerlo. O sea, no tienes que hacer grandes cosas. Solo ve a una botánica, porque eso lo venden en cualquier botánica. Cómprate un paquetito de sal negra. No tiene que ser sal de ningún otro color. Pero negra, sal negra, para ahuyentar a tus enemigos y que ya no te sigan fastidiando. No sal blanca, no sal rosa, es negra. Para que no me vayan a estar preguntando, ¿y si le pongo blanca? No, sal negra. En el paquetito trae una pequeña oracioncita que tienes que rezar a la hora de echarle la sal a esa persona. No se la tienes que tirar en el cuerpo, solamente en su puerta principal de su casa. Se la tiras al piso, cuando ella salga la va a pisar y ahí va a recibir la energía que la va a alejar de ti. Y así dejarás de sufrir por esas personas fastidiosas, insoportables, que siempre están ahí, que nunca faltan. Ahí lo tienes. Guarda este video, pero también compártenlo para las personas que me han hecho esa pregunta. ¿Cómo alejo a mis enemigos? Pues ahí lo tienen. Este es el mejor método de alejar a esas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!